Sim de Robles La verdad es que los playquiz igual estaban bastante goda al principio Ahora como que me digo ¿Sabe más que un niño de primaria? Uff, no me desafíes Che, me quiero hacer el test de primaria Me pinta hacerme el test de primaria Bienvenidos a un nuevo playquiz Que bueno verlos aquí Podrás aprobar este examen para niños con más de 25 respuestas correctas Veámoslo Playquiz Calentemos con esta pregunta ¿Cuántas son las estaciones del año? Esto no es de primaria amigo Invierno, verano Invierno y verano son estaciones Si no Pará me están confundiendo boludo Otoño, primavera Invierno y verano amigo son 4 Chúpemela Están confundiendo ustedes boludo Se ríen entonces me confunden Muy bien Son 4 y se dividen en primavera, verano, otoño e invierno Tomá pelotudo, estúpido Voy a buscar mi pedido ¿Cuál es el hueso más largo del cuerpo humano? La verga Esto no es una pregunta de primaria Chumame el culo boludo Yo que sé boludo Que voy a saber el nombre de los huesos boludo Me sé la ubicación, todo Pero no el nombre boludo Retraiger Retraiger amigo La columna boludo Vertebral boludo Pero ahora ya lo vi en el chat boludo Es el fémur Pero tipo El fémur Es el hueso ¿Eh? Mentira La columna vertebral es más larga Estúpido Ah, pero son varios huesos Más largo, fuerte y voluminoso del cuerpo humano ¿Quién fue el científico que descubrió la ley de la gravedad? Jack Newton Ese sí lo aprendí en primaria Eso la verdad es que sí Eso sí es de primaria Yo no sé ustedes Pero yo en la escuela En primaria no me enseñaron Cuál es el hueso más largo del cuerpo ¿Ves cuántos lados tiene un rombo? Cuatro, ¿no? O sea, el rombo es el de... Que es así, ¿no? Siempre nos confundo Al rombo, al hexágono, al este, al otro El rombo es un paralelogramo Con cuatro lados Que son de igual ¿Dónde se encuentra la Antártida? Ah, pero dejame jugar Me lo dijiste cuando yo estaba comiendo Yo sabía que en el sur igual Porque es obvio ¿Cuál es la montaña más alta de la Tierra? La C Se trata del Monte Everest Con una longitud de 8.848 metros Sobre el nivel del mar ¿Qué idioma se habla en Australia? Español Tira ¿En inglés? Míralo, 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 míralo ¿En inglés? En inglés, supongo Si bien Australia no tiene idiomas oficiales El 70% de la población Habla inglés Seguido por el idioma mandarín y árabe ¿Sabes cuántas patas tienen las arañas? ¿Por qué el chat te está poniendo 8? Ah, bueno, no sé O sea, hice así, así, así Y para mí eran 6 Pero La había adivinado Al principio la dije bien Así que no me jodan Que cambie mi respuesta No significa que no lo haya dicho bien Un saludo ¿A cuántos grados el agua Se congela convirtiéndose en hielo? A 0 grados, ¿no? A ver, eso sí, es una pregunta de jardín o de primaria A partir de los 0 grados Recordemos algo de música La figura musical redonda Equivale al tiempo de ¿Qué dijiste? Musical redonda equivale al tiempo de A ver, esto depende mucho Porque hay distintos Hay veces que se usan distintos Nombres, digamos En cosas O en términos ¿Entendés? Música en la escuela era como Bueno, sí, igual no quiero ser músico Un saludo No sé ¿Entendés? Tipo, para mí música en la escuela Era como religión ¿Me entendés? O una cosa así Era como que Y ahora Dos blancas ¿Cómo se denomina la parte del cuerpo? Era hora libre Mal ¿Dónde se juntan dos o más huesos? ¿Qué dijo? Parte del cuerpo donde se juntan dos o más huesos Mis testículos Bíceps, tendones, articulaciones Tendones, obviamente no Estoy entre articulaciones y bíceps Correcto Son las articulaciones Me parecía porque se juntan Entonces Flexionás las cosas Por eso yo dije articulaciones Pero es de No sabía bien a qué se refería Los de dos huesos que se juntan ¿Me entendés? O sea ¿Entendés o no entendés? ¿Cuál de estas opciones Es el sinónimo de precedente? ¿Cómo? ¿De precedente? ¿El próximo? No La respuesta es Anterior No sabía ni lo que era precedente La verdad Cabeza, tronco y extremidades Esa la aprendí en inglés Prepárate Prepárate Tendrás que indicar Si lo que te mencionaré Es verdadero o falso Pon atención En el planeta Tierra Hay mayor cantidad de agua dulce Que salada ¿Verdadero o falso? Falso Esto es falso Recuerda que el 97% Del agua De nuestro planeta Es salada George Washington Fue el primer presidente De los Estados Unidos Y es que vos decís George Washington Y te suena un presidente La verdad Entonces yo le voy a poner verdadero Muy bien Es verdadero Fue presidente Entre 1789 Y 1797 Esto no es de primaria El país más grande del mundo En superficie Es China ¿Cierto? El país más grande del mundo En superficie No sé a qué se refiere En superficie Amigo Es como Muy específico Esto es falso Porque es Rusia El país más grande es Rusia Con 17.125.306 Kilómetros cuadrados Un polígono de seis lados Se llama Heptágono ¿Verdad? ¿No es hexágono? Es falso La respuesta Es hexágono Eje ¡Ay sí! Pasé primaria Visitemos nuestra mente Realizando algunos cálculos Atento con esta pregunta Si algunos meses Tienen 30 días Y hay otros Que tienen 31 días ¿Cuántos meses Tienen 28 días? Un mes No voy a decir cuál mes Porque me voy a equivocar Estoy vigilando ¿Pensaste en febrero? Los 12 meses Sí, era el que yo pensaba Pero no quise decirlo ¿Qué meses del año Tienen 28 días? Esta pregunta fue algo capciosa ¿Lo descubriste verdad? Si en una hora hay 60 minutos ¿Cuántos minutos hay en un día? ¿En un día hay? 1260 minutos La respuesta es 1440 Bueno, chupamela ¿Qué es el resultado De multiplicar los 60 minutos? No soy un pibe Talentoso Que te dice ¿Cuánto es 744 dividido 8? ¿0,8? Tipo, no Hay 3 personas en el mundo Que saben hacer eso Yo no Por las 24 horas del día ¿Cada cuántos años Encuentras en el calendario Un año bisiesto? 2 El chat te está poniendo 4 Yo qué sé ¿Qué es un año bisiesto? Chupamela Cada 4 años Este día extra Se añade Para corregir Lo peor es que igual Hay un poco de realidad Obviamente yo No tengo ningún tipo De miedo O pudor Decir que soy un burro Terrible para la cultura Pero es que ¿Para qué te sirve la cultura? O sea, pregunta seria Espase que existe Entre la duración Del año trópico Y se le agrega Al final del mes De febrero ¿Qué cantidad Expresa Este número romano? Pará, ¿qué pasa? Ay, chat Los leí Son pelotudos Bueno, vale Es re obvio Que es 9, amigo Eso es de jardín No es de primario Muy bien Es 9 Qué god Que son las aceitunas Descarozadas, amigo No tienen sentido ¿Y podrás contestar A cuánto equivale este? Este no es de jardín Para que me acuerde Que era la L, boludo Amigo, no sé Es el número 45 No lo adivinó Ni el chat El chat poniendo 65 Ya deberías reconocer ¿Sabes a qué país Pertenece esta bandera? Argentina Excelente Se trata de España ¿Y esta bandera ¿De dónde es? Cuidado Estoy malísimo Con la bandera, boludo Pero creo que es Alemania, ¿no? Asombroso Es Alemania Asombroso Asombroso ¿Ya lo sabes? No No, 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 no Y no Y no Y no No Si sabía que era Grecia Ya lo sabía ¿Probamos con una bandera más? México, güey No mames Exacto Es la bandera de México Ahora adivinemos Algunos personajes históricos Adivina ¿Quién es el de la imagen? Tobías Polivalente Yo qué sé, boludo ¿Quién pijáe, boludo? Simón Bolívar Yo qué sé, boludo Él es Cristóbal Colón ¿Cómo? Pero si Cristóbal Colón no tenía esa ropa, boludo Cuando yo lo estudié en la escuela, boludo Me pusieron a Cristóbal Colón En su casa, boludo Como yo uso pijama Esto literalmente lo pusieron con su ropa de entrecasa, boludo Realizó el llamado Descubrimiento de América en 1492 Y aunque posiblemente no fue el primer explorador europeo de América Se le considera No Creo que me lo estaba confundiendo El descubridor de un nuevo continente Me lo confundí con San Martín ¿Quién será? Van a salir los patriotas argentinos de abajo a las piedras, boludo Me van a decir ¿Cómo te vas a confundir a Cristóbal Colón con San Martín? ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! El siguiente Albert Einstein Muy bien ¡Albert! Albert Einstein Fue un físico alemán A quien se le considera el científico más importante y popular del siglo XX Este es un músico muy conocido Uh, pará que me lo voy a confundir, amigo Me lo voy a confundir, amigo Pero tiene que ser Beethoven 100% Se trata de Ludwig van Beethoven Quien fue un compositor, director de orquesta, pianista y profesor de nacionalidad alemana Con legados desde clasicismo hasta los inicios del romanticismo Intentemos con un personaje más Charles Darwin Sí, este sí Así es, es Nicolás Ay, tenía cara de Charles Darwin, boludo No me jodas, boludo Yo qué sé, boludo Contala, boludo 52 A ver Ah, listo, se terminó ahí Bueno, nunca más hago test de primaria, boludo ¿Ok? Pues, literalmente voy a pensar ¿Saliste de primaria? Sí Cuando iba a la primaria la dejé O sea, me aburrió Dije, no, esto no es para mí Y me fui de la escuela De hija, mamá Mamá, no quiero ir a mamá Fucking low, fucking low, fucking low Lo que uno hace por amor Tan cabivajo Paro para despejarme un rato Hoy estuve complicado Un stop, un stop, un stop Un stop, un stop, un stop